Mi gente, aquí les habla el John King, la Pantera Negra, May Towers, baby, y estás en el cover oficial del photoshoot de Rolling Stone en español. La primera vez que escribí una rima estaba en la escuela en la high todavía, pero no fue nada como serio, fue por práctica. La primera vez que hice freestyle fue ya cuando saqué mis primeras canciones, así fueron freestyle, pero no era como que de la mente, era algo escrito, pero sí fueron freestyle. La primera vez que me subí a un escenario fue en el viejo San Juan, Puerto Rico. La primera vez que tuve claro el concepto de mi próximo material fue tan pronto saqué mi última producción. Sabía que tenía que volver a mis raíces. La primera vez que colaboré con alguien que admiro, pues fue una primera vez que colaboré con Django Flow, bien chamaquito empezando mi carrera. La primera vez que me reconocieron en la calle, por lo menos en Puerto Rico, fue bien loco porque ya estaba trabajando, estaba de camino a mi trabajo, me hizo ya quitarme y decir, tengo que cogerlo, serio.